Continuamos avanzando con las noticias. La Comisión de Vecinos del Centro Poblado Pintadito cumplirá mañana un año de gestión. Manuel Castillo dijo que se gestionaron distintas situaciones y muchas fueron favorables. Castillo también habló sobre la situación de las piletas de decantación que en la próxima semana se conocerán las empresas que realizarán las obras allí en el Centro Poblado. Mañana ya cumplimos nuestro primer año dentro de las tareas de comisión acá en el Centro Poblado Pintadito en la cual yo primeramente voy a agradecer a todos los integrantes que trabajan conmigo y también a las instituciones que estuvieron durante todo este año que pasó junto trabajando. Dentro de todas las cosas podemos decir que fue bueno y fue más o menos. Bueno, no pudimos hacer el 100% que nosotros teníamos pensado, pero gestionamos y logramos que algunas cosas acá en el Centro Poblado Pintadito se cumplieran. Falta mucho todavía. Cuando yo le digo a la gente que tenga un poco de paciencia es porque esto no se hace de un día para el otro, sino que esto se hace con gestiones, trámite y bueno, gracias a la gente que nos han apoyado, los comercios y todo, nosotros hemos podido lograr algunas de las cosas que nosotros habíamos hablado. En otro orden, tenemos la grado y la noticia de avisarle al Centro Poblado Pintadito que tuvimos la noticia ayer. Fueron dos noticias, pero una de las noticias era que el 12 de mayo se abren los sobres, vamos a decir, el Montevideo de las empresas que van a poder participar en los arreglos de las piscinas que hace muchos años que esto está en trámite. Esto quiero agradecer a la gente, no solamente fue la comisión que lo hizo, sino que esto hace años atrás, como ser comisiones, referente del Pintadito, vecino del Pintadito, gente anónima, como también agradecer también a Otto Fernández y a la ingeniera Florencia de Oce, que es la que también está continuamente con nosotros. Te puedo decir también que ayer tuve una reunión en la intendencia con el secretario Emiliano Saravilla, en la cual expliqué toda la situación que tenemos acá y pronto va a haber muchas novedades acá. Seguimos informando en el mismo orden, Jorge Britos, referente del Centro Poblado Pintadito, habló sobre la apertura de los sobres de la licitación para las obras de la piscina de decantación. Britos dijo que sería importante que algunos representantes de la comisión estuviesen presentes en ese momento. Por otra parte, Britos habló sobre el porcentaje de mano de obra no calificada que se solicita por ley para la construcción de las piscinas. El referente del Centro Poblado Pintadito dijo que con la falta de empleo que existe, el 80% de mano de obra sería de gran ayuda para los vecinos de la zona. Ayer estuvimos charlando con Manuel Castillo, el cual me dijo que Florencia García, que es la ingeniera técnica de 12 a nivel del departamento, le informaba que el 12 en Montevideo se abren los sobres de la licitación para la obra de todas las piletas. Y bueno, quedamos muy felices, pero ya hemos planificado que sería buenísimo que estuviésemos presentes en Montevideo al momento que abran los sobres, ya acercarnos al representante o al dueño de la empresa ganadora, que no sabemos cuál será, para informarle que hay una ley que pide que el 80% de los vecinos, la mano de obra no calificada, que quiere decir que no calificada, el peón, sea del lugar como hicimos antes, más con estas carencias que hay que todo el mundo buscando laburo, creemos que va a ser por ese lado uno de los pasos que vamos a tener que dar. Justamente para esa fecha está prevista también la visita de directivos de OCE, aquí en Artigas que estaba previsto para la semana pasada y se postergó. Sí, la verdad que sí, bueno, pero ahí nos repartimos. Castillo, si quiere, se queda o va, y uno de los dos, o más vecinos de la comisión, tenemos que estar presentes allá y acá al mismo tiempo, porque es un momento clave y se debe cumplir con esa ley, ¿no?, que luego haríamos un sorteo, como hicimos siempre, un sorteo, una cajita, un número y el que salga favorecido labura y el que no salga, lamentablemente va a tener que esperar, pero no podemos perder la oportunidad por el momento que vive el país, por el momento que vive Artigas, que siempre falta mano y hoja. Jorge, con relación a las últimas, o sea, intensas precipitaciones que se registraron en Artigas, las piletas se vieron un poco afectadas, saliendo de su cauce y con algunos problemas con los vecinos. Sí, la verdad que sí, nos pasó eso, y bueno, por esas razones que venimos hace cuantos años reclamando que se arregle eso y recién ahora va a salir, bueno, esperemos que salga pronto y la esperanza de que se nos tenga en cuenta, ¿no?, porque creemos que es por ahí. Si una ley que corre a nivel del país dice tal cosa, creo que hay que cumplirla y esperamos ayuden los heridos para ver si se consiguen pasajes para que nos toque ir allá o quedarse, porque conoce tampoco podemos perder la oportunidad de hablar por el tema agua en esos lugares que falta acá, ¿no? Es importantísimo. Estamos contentos, igual, porque hay que pelearla y pelearla todos los días. Continuamos informando, conocemos ahora los hechos más destacados en el ámbito policial de las últimas horas en el departamento de Artigas. Hechos de destaque en el ámbito policial en este jueves, zona operacional 1, seccional primera hurto de bicicleta. A la hora 17 de ayer se recepcionó denuncia por hurto de una bicicleta marca Nitro, tipo montaña, color rojo y negro, desde el interior del local de Hutu. Las actuaciones fueron derivadas a la dirección de investigaciones. Seccional primera hurto de documentos, a la hora 13 del día de ayer, se recepcionó denuncia por hurto de documentos varios desde el interior de un vehículo estacionado en el garage de una finca ubicada en calle Melo, no generando daños. Por razones de competencia, se deriva el presente evento al Departamento de Delitos contra la Propiedad y las Personas. Zona operacional 1, seccional segunda hurto en finca, a la hora 15.42 de ayer, por indicación del Centro de Comando Unificado Departamental, concurre a calle Argentina donde se recepcionó denuncia por hurto de ropas varias, las cuales se encontraban colgadas en el fondo del predio de la finca. En averiguaciones inmediatas se logra recuperar las mismas mediante identificación de personas. Personal de Policía Científica realiza relevamiento correspondiente. Enterada la señora Fiscal Letrado Departamental de Artigas de primer turno, dispuso relevamiento de los objetos incautados, entrega de los mismos a la víctima bajo recibo y emplazamiento sin fecha para los indagados. Seccional décimo segunda hurto en finca, a la hora 9.30 se recepcionó denuncia por abigeato en el establecimiento Guavillú de tres ovejas razas Corredal, cruza con Merino. Enterada la señora Fiscal Letrado Departamental de Artigas de primer turno, dispuso que se dé por enterada y se derive actuaciones a la Brigada de Seguridad Rural. Zona Operacional 2, Dirección de Investigaciones, persona condenada por rapiña. Mediante investigación llevada a cabo por personal de la Dirección de Investigaciones relacionado a rapiñas, perpetrados a motociclista y ciclista por calle Aparicio Sarabia, esquina Italia, fue conducida a una persona del sexo masculino de 36 años de edad a Fiscalía y posteriormente al Juzgado Letrado de Bella Unión de primer turno. Finalizada en la instancia judicial, fue condenado como autor penalmente responsable de dos delitos de rapiña especialmente agravados por la pluriparticipación en régimen de reiteración real entre sí y el primero de ellos en reiteración en concurrencia formal con un delito de lesiones personales agravado por el uso de arma impropia a la pena de 7 años y 10 meses de penitenciaría. Cumplidas las formalidades administrativas, el condenado fue entregado a la unidad del INR, la unidad 21, para su reclusión. Seguimos con otras noticias a continuación. La empresa Cotua continúa sin recibir apoyo de la Intendencia para el traslado de estudiantes. Liceo número 5 trabaja a gran ritmo con equipos de docentes y padres de alumnos. El Centro Comercial de Artigas realiza distintas reformas en su edificio. Volvemos enseguida.